Ok, no, espérate, no tengo que para mandarlo. Lo había tenido. Ok, entonces ahora ya estamos grabando. Vámonos al chart otra vez. A ver qué nos aparece por acá. ¿Ves? Ahora, aquí hay las diferentes posibilidades de posiciones. Aquí tiene más posibilidades. Entonces, ese do... Tercera posición. Tercera posición, como lo habíamos visto. Pero podríamos venir... Es que no, 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 no. Vean la tablita de arriba, Profesor. Que puede empezar justamente donde usted hizo el sol sostenido. No, es que está... El 2 está acá. Pero está en tercera posición. Cuarto, sí, aquí está. Este lo agarra en cuarta posición. No, no, me refería a que... Bueno, estamos hablando de las posiciones, del rango de las posiciones. Sí, correcto. El sol sostenido hasta dónde llega. ¿Verdad? Podríamos usar... Se puede agarrar desde... Desde la en segunda posición... Bueno, desde la en segunda posición... Ahí está este... No, porque está en segunda. La en sexta posición, aquí. Que va a este que está en tercera. O que sea, lo que podemos hacer es... Cerrarlo, ¿verdad? La... La... Seis, cinco, cuatro, tres. ¿Lo ves? Lo que pasa es que el la bemol no te lo da a la séptima posición. O sea, no funciona. No es automático que el la bemol te lo da a la... ¿Ves que aquí aparece en tercera? No aparece en séptima. Entonces, debe ser que haya algún armónico ahí o algo que no funciona aquí. Entonces, se lo... Se le daría con eso. Vamos a ver si hay otro chart más. Un último más. Para comprobar. Bueno, no son posiciones. No más. Trombón slide posiciones. Hola, mis amigos del mundo. Paul, el trombón es aquí. Y en este video, voy a mostrarles dónde... ¿Estás viendo? Sí. Estoy viendo bien. Todo bien. Todo bien. El trombón es en el trombón. Ahora, sé lo que estás pensando. Algunos de ustedes están pensando. I sé lo que están pensando. Bueno, si eso es tú, tú todavía no vas a estar aquí porque estoy seguro que hay algunas cosas que no han escuchado antes. Y no vas a perderlo cuando, en el final de este video, yo twirlo around en la cama, en la cama. Así que no vas a ir. Ok, so we are talking about slide positions. Oh my gosh, slide positions. So it can be a little confusing. Just because we don't have buttons or keys or those mechanisms that other instruments have. So we've got to rely on muscle memory. But I'm promising you that the more that you utilize your muscle memory, they call it muscle memory for a reason because you have a memory of where your muscles were. So the more repetition, the simpler it's going to be. But we have some principles that we can start to think and imagine to understand where the slide positions are. So there are seven positions on the trombone. We've got seven slide positions on the trombone. The first position is going to be right here, right at the top. So it's close all the way in is first position. Ok, second position is going to be a little bit out like this. All right, about an inch. Now this is the thing. These positions. You know, it's that there are the positions. I think we're looking for trombone glissandos. Because there is already detail by detail, the note by note. It's not what we're looking for. Trombone glissandos chart. Ok, that's what we want. This trombone glissandos. Let's see. Ok, what are you seeing? Yes. Ok. That's what we want. Entonces, queremos ir. ¿En tercera posición? Ah, bueno, ahí está clarito. Hasta un do, querés decir, ¿cierto, verdad? Sí, de hecho sería la sexta posición, la más alta. Bueno, el sexto parcial. ¿Sabes? ¿No? Aquí. No, en realidad es aquí, en el quinto parcial. Perdón, perdón, escucha, estoy viendo mal, ¿cierto? Quinta parcial. Para tener la, o sea, sí, puedes ir de un sol sostenido a un do. Hasta un do, sí. Eso es lo que puede. Sí, pero yo creo que por la tonalidad va a ser el de lado, pero por el pelo. De lado, correcto. Entonces, ahí está eso. Esto te lo voy, te lo voy a pasar. Ok, perfecto. Al chat, de una vez. Entonces, este, para que lo bajes. Entonces, ahí está, ahí te lo pasé. Para que, está en el chat, para que lo bajes y lo tengas en PDF. Sí, ya lo he hecho. Ok. Voy a bajarle una vez. Sí, una vez, bájalo. Entonces, ok, entonces ahora vamos, vamos a lo que, a la pieza. Entonces, estamos aquí. Yo se les puesto mido, va a ser lado, ¿cierto? Sí, yo creo que con lado queda bien. Espera, te ento que estamos con un sol, do, do, Bueno, puede ser sol, llega al sol, ¿verdad? No es un problema. no, el sol no llega. Sol sostenido, pero no es, no es la armonía. Ah, perdón, perdón, la, 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 la do, do, recuerden, son sol, do, mi, do, no me siento mucho, perdón, es una sexta, este, sí, entonces, este, una sexta, una sexta agregada. voy a ponerlo, de acá. de acá. de acá. Sona raro Sí, porque en realidad O sea, es un sol Sol, do El acorde es con sol Y no podemos hacer el sol Este Hagamos entrata Hagamos glissando hacia Re, do, fa Re, do, fa Las notas Se puede ver así, arriba Es que si ese la no me sonó Re, do, fa Creo que sí Pero igual, el re no es No está en ese rango Pero veamos a ver No, el re sí Aquí estamos dos re A ver Si llega el re Sin problema Es la última nota de hecho Entonces Si llega A ver cómo se van No está en el reloj No está en el reloj No está en el reloj Ok Este no le puse glissando A este primero Suena mejor con glissando Voy, voy, voy No está en el reloj Ok Está bien Otra vez el sol Apareció ahí Ok, sí Porque aquí había Entonces este Está bien Aquí Redo también Ah, se da uno con reloj También, sí Correcto Hasta la próxima nota de hecho Ok, a mí me gustó Lo que no me está funcionando ahora es que aquí otra vez Haga un Do Ya se quemó Además voy a quitarlo Voy a quitarlo Voy a quitarlo Voy a quitarlo Porque de por sí Así se va Y esto aquí deberíamos Deberíamos hacerlo Son tresillos Ah ya vi, entonces el tresillo Es Ta 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 ta, ¿verdad? Este No, pero lo que me refiero es que Tienes un silencio De corchea O sea, ese corchea Y un tresillo De semicorchea Una corchea Y un tresillo De semicorchea ¿Cierto? Sí, es que en realidad Va, no es como que se hubiera Un pequeñísimo Ta 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 Así sería, ¿verdad? Lo que me refiero es que es así Ta 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 Lo que me refiero es que es esto ¿Lo ves? Sí, está bien Ok, entonces lo voy a separar Para Para que Para que se entienda el ritmo Igual habría que decir Bueno Es la misma Es el mismo principio Exactamente Están separados Están separados Porque si no No se entiende el ritmo Tienen que estar separados No, no, pues Estamos de acuerdo Otra cosa Me está preocupando mucho Porque la Mac No puedo hacer Esa simpleza Eso que estás haciendo ¿Qué? De ese corte De las notas Separación En el mío Yo estoy usando Este, ¿cómo se llama? El El slash de medio lado El slash de medio lado Que está arriba De los números Entonces Si yo pongo el slash Me lo junto Si yo quito el slash O sea Apretándolo una vez Me lo pone Y la otra Y la otra me lo quita Ok Ahí está grabado Para reparar esto Ok Este Y yo Y yo no sé Si esto Lo que Si esto Le sirve Que tenga O vamos a ver Nada más Para ver si A ver cómo se articula Así como De tres Y nuevamente Estos serían Seisillos Más fácil ¿Verdad? Sí Perdón, perdón Los tresillos Seisillos Seisillos son Entonces ¿Qué dice Para hacer Cambio? Es mucho Lo voy a dejar así No, debería ser Seisillos Es mucho más fácil Sí, no Para la lectura Será más fácil ¿Pero cómo lo hago? Sí, con el seisillo Control Control seis Sí, es que acuerde Que ya lo intenté Con la máquina Es que sabe No voy a tener Que investigar bien Ah, bueno Habíamos hablado Que podía ser Que fuera El El ¿Cómo es? El 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 teclado Que está en español O en inglés Sí, de hecho Estaba en inglés Después lo pasé en español Y no No me resolvió Tampoco te resolvió Ok, entonces no sabemos Cómo Bueno Una manera de hacerlo Es que vas Vas acá Vas aquí Y cuando estás ahí Te vas aquí a Speedy Y Speedy Edit commands Y este Ves Aquí dice Break Join Beam Entonces Este El Ahí dice Que es con Este coso Con el Slash Slash Pero si yo Yo lo aprieto Ya me lo hace Lo ves Yo lo puedo hacer Directamente aquí Con el mouse La otra Una vez que estoy ahí Ahí me dice Que también ves Que es con la letra K Lo ves Break Ves que la K Está así Entonces yo lo que hago aquí Si yo estoy ahí Yo aprieto la K Y ya me lo pone Lo ves Ok Pero tenías que estar Tenías que estar Aquí Ahí Si aprieto la K Ahí lo puso Ok Voy aquí Y le aprieto la K Otra vez Ahí lo remueve Ves Ok Fíjate a ver Si eso Si Porque aquí Aquí Como vos tenés Una Una Mac Entonces aquí Los Speedy Edit commands Cuando te vas acá Bueno Tiene uno que estar En Speedy Eso sí ¿Verdad? Déjeme una Sin corregir Para practicarle Yo una Mac Por favor Te voy a dejar un montón Sin corregir Porque este Pero Si vos te vas a Speedy Edit command Tienes que abrir Tu finale Ahí Voy a abrir Abrir un finale Y mostrame Que es lo que tenés acá Y te puedo compartir La pantalla A ver si A ver A ver Como nos Estamos en compás 38 ¿Verdad? Sí Sí Creo que Eso fue Sí Por ahí No importa donde estamos Este Te voy a poner A compartir pantalla Que puedas compartir pantalla Por favor Ok Dale Esperate un poquito Estoy buscando el compás 38 Bueno Por ahí Ok 49 49 Pero ponemos la pantalla 48 Esperate un poquito Está abriendo el finale Pero Y además Esto Esta vaina De compartir pantalla Esto va a ser Mi Ok Ahora sí Vamos a ver Abajo dice Share screen A la par Compartir pantalla Correcto Ok Aquí está Ahí está ¿Verdad? Ok Perfecto Entonces ahora Ahora lo que necesito Que te vayas Es a los Speedy Edit Command Veo Te puedes dar Toda mi pantalla ¿Verdad? Sí Lo que pasa es que no veo Lo que está arriba Ok Ok Listo Ahí O sea No veo la pantalla No importa Speedy No, no Es que lo que tienes que hacer Es esto Primero Métete al speedy Entry O sea Abrí esa herramienta El speedy Entry Espérate El speedy Entry La tienes que tener Allá arriba Es este La Acuérdate No, no Acuérdate Que esto Bueno Me puedes poner Es que yo estoy viendo Nada más Nada más La parte Ah, bueno Ahí está El speedy Entry Es este La Esta La plica Que tiene Que está como De medio lado Ok, ya Eso Tócalo Ahora Andate Andate Al Compás 39 No, no Andate al compás 39 ¿Al 39? ¿Al qué es? Al trombón Andate al compás 39 Al trombón Bueno Al trombón Ok Andate A la segunda nota A la segunda nota De eso Que es donde empieza El tresillo Correlo uno Listo Entonces Ahora Te vas A donde dice Speededit Command Ese Ok Entonces Andate A donde A donde dice A saber Ahí dice Ahí dice Que es con el De medio lado Entonces Este Probalo A ver Por ejemplo Bueno Aquí estoy Con teclado Acá Voy a darle A ese Slash Que no hay El bolito Este Ahí ya se cortó Pero Usted me está diciendo Usted me quiere poner Un comando directo Hacerle el Slash Solo Ahora Ahí está Ahí está Lo hiciste Ok Ya Listo Pero tenías que estar En speedy edit Si no Si no Lo puedes hacer Ok Perfecto Perfecto Entonces Para ver Los seisillos Entonces Andate Andate arriba Andate arriba Donde está la trompeta Andate la trompeta Bueno La verdad Estamos aprendiendo Ahora me voy Para donde A la trompeta Ok Ok Entonces Pone Andate speedy edit No Pone control 6 Control 6 Aquí está Lo interesante Control 6 Eso es lo que me sale Ah Estás poniendo Es que Es que Ok Apretar Apretar El número 5 5 Ok Ya sé Que está pasando Entonces Andate speedy Edit command Otra vez Ok Entonces No Aquí Quita Donde dice Use MIDI device For input Quita eso Ahora Andate aquí Devolvete aquí Donde estás Andate para atrás Quita esas notas De ahí Las quitas Con el Backspace Con la flecha Con la flecha Te vas para atrás Y las quitas Con el backspace Apretar el backspace Ok Ahí metiste Intro No metiste Backspace Devolvete 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 Yo estoy moviéndome Con la flechita Sí Devolvete para atrás La copa 38 Ahí Ahí Viste que metiste Un sol Que no existe Quita ese sol Devolvete Echate para atrás La flechita Dos para atrás No Para atrás Flecha para atrás Listo Ahora apretá El de arriba El backspace El de arriba O apretá Supres O quitar O sea El de quitar El que quita Suprimir Repítame Acordé Que yo soy sordo Suprimir Tienes En tu computadora Debes tener Insertar Y suprimir Quita Quita Suprimir O sea Eso Y quita Otra vez Otra vez más Listo Entonces ahora pone Control 6 Apretas el control Y mientras mantienes apretado El control Apretas el 6 Al mismo tiempo Tienes que dejar El control apretado Eso que te aparece Me salió eso Ok Entonces Voy a volver Me voy a poner A doletear eso Eso es lo que yo estaba haciendo Cuando estoy con control Es que cuando apretas 6 Tiene que aparecer Apretas solo 6 Ves Entonces no estás apretando Control 6 Devolvete otra vez Y delete Vamos a ver entonces Si lo que usted llama control Es command Command O manzanita Manzanita Ok Vamos a ver Control Me sale esa redonda No funciona eso Pero tiene que quedar apretada Tiene que quedar apretada ¿Verdad? Si, si, si De hecho No lo suelto Ok, listo Hace lo mismo Probar lo mismo Con manzanita Con manzanita Y no pasa nada Voy a ver con función Nada ¿Cuál otro me dijiste? Me dijiste uno Que yo creo que es Voy a pasarme a teclado Voy a cambiar el teclado Voy a poner un teclado Para abrir esto aquí Cambiar el teclado Este también Se va a poner Español ISO Vamos a ver Quita primero las notas Porque si no Sí, sí, sí Otra vez Darle la redonda Ok Este Déjame ver Poneme a mí Salí de compartir pantalla Para meterme yo un segundo Para ver una cosa Y este Para ver si puedo Quítame O sea, salí de tu Para salir de ahí Sí Para salirme En donde dice Chair screen Tienes que Tienes que decir Este Que ya no Bueno, yo lo puedo hacer Yo creo Sí, pero es para aprender Para compartir Optimizar Y no Quiero salirme Ok, voy yo Ahí estoy yo Entonces Este Vamos a ver Si El Vamos a ver Este Dónde Vamos Con el speedy entry Ok Si yo tengo acá Esto aquí Que me aparece acá Edit commands Add, delete Armonic Join, break Tie, grace Notes No, nada de eso Speed navigation No, tie, direction No Insert notes Or rest Ok Use me Entonces Entonces ¿Dónde Si tenemos Los Porque El Si yo Si yo hago control 6 A mí me aparece Voy a hacer esto bien grande Para que veas Este El Si yo hago control 6 Y Tiene que ser alguna Alguna de las teclas Esas ¿Verdad? Me aparece un 6 Ahí ¿Lo ves? Ahí está el 6 Arriba En la Derecho Y eso quiere decir Que cualquier nota Que yo meta ahora Me la va a convertir En un 6 Si yo meto Corcheas Va a ser un 6 Si yo meto Semicorcheas Va a ser un 6 Semicorcheas Entonces Yo meto Semicorcheas No Eso Está claro Pero no me sale a mí Por eso Si pone un 3 Aparecería Entonces Por eso Pero tiene que Aparecerte Cuando apretas Una de las notas Si yo pongo un 5 Escucha Es otra cosa ¿Dónde estoy? Me fui al otro lado Ok Si yo pongo Un 5 Me aparece un 5 De 5 ¿Ves? Ahora La otra manera Que vos sabes Cómo se hace Es que Oye Vos pones Unas O metes Una semicorchea ¿Verdad? O un grupo Bueno Ya me salió De sencillos Le cochea Normal Y le Aprieto Todo esto Aquí El tuplet Y le hago así Y me va a preguntar Cómo lo quiero Entonces Yo quiero 6 16 Aos O sea 6 En el espacio De 4 ¿Cierto? 4 por 4 Ese no En el espacio De 4 semicorcheas 6 en el espacio De 4 6 en el espacio De 4 semicorcheas Claro Porque Porque Ah Ya ¿Ves? Ya, 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 ya Y hubiera habido 4 Ahora hay 6 ¿Verdad? Entonces Esa es la manera De meterlos acá Si no quieres pasar Por ese proceso Simplemente estás Copy-paste Encima Y lo Y lo Y lo Haces Movilando Haciendo los cambios Ahora Pero Aquí pasa algo Aquí tienes más notas De la cuenta A ver Acuérdate que está Bien Está bien ¿Por qué fue Ok Ahí tienes como si fuera La bemol Esto es Fa bemol Esto es mi ¿Verdad? Mucho más De si La Sol La Mi Fa Mi Esto es un mi Otra vez ¿Ves? Esto está confundido Mi fa mi Mi re ¿Verdad? Eso quiere decir Que este mi Que este de acá Ya no va a poder ser Este Esto tiene que ser separado Porque no vas a poder ligar Dos notas Así O que quieras cambiarlo No sé cómo lo pensaste Esto ¿Verdad? O quitamos la ligadura Sí Pero igual ¿Ves? Aquí toda esta figura De acá El fa bemol Es un mi Sí ¿Verdad? Es tu mal acá también Y eso En el respelling O en revisión de notación No me corrige eso No Eso tienes que hacer voz Este Como regla general Cuando uno va subiendo Uno quiere que sean sostenidos Y cuando uno va bajando Quiere que sean bemoles Por ejemplo Aquí te puse sol Sol sostenido la Porque si yo pongo sol La bemol La natural Estoy metiendo Una alteración más de la cuenta ¿Ves? O sea Tengo que meter más espacios Más notas Más alteración Entonces Así queda como más claro Aquí El ejemplo El mb puede ser un re sostenido No porque El re sostenido fa Y una segunda O una tercera Disminuía Y es mucho más complicada De leer Entonces Sería Así ¿Verdad? Aquí ves Esa figura Siempre Parecía que estaba Si uno la ve Parece que está haciendo Otra cosa Pero no ¿Verdad? Este Está repitiendo El mi Ok Entonces Voy a revisar Bien Antes De que Pase Ravín Ok Vamos entonces Al El asunto Entonces Es pasar Toda esa vaina A sectidios Sí Porque Porque es mucho mejor Ok Voy a poner El principio Para ir leyendo El principio Trae simplemente Comparte Yo no la tengo Tan presente Como vos Pero entonces Este Vamos oyendo ¿Verdad? ¡Gracias! 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 Una pregunta, los cambios de ejercicio, entonces, quiere decir que van para todos los detrás también. Correcto, todo, 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 porque es mucho más fácil de leer. ¡Gracias! 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 Ok, voy a irlo todo desde el principio, ya tiene forma, hay que limpiar esas cosas de la escritura y eso, ¿verdad? Este... Siempre, por ejemplo, la dirección aquí de los... Este sería sol sostenido, en vez del lado de moto, que queda mejor, ¿verdad? La verdad, aquí también es sol sostenido. Acá, ¿verdad? Está lleno de detallitos así. ¡Gracias! 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 Por ejemplo, aquí esto es Fa sol Fa, obviamente, ¿verdad? Este... Fa sostenido. Queda mucho más, una vez que lo ves así, queda mucho más claro. Ok. Bueno, aquí nuevamente tenemos el uso del Fa bemol, en vez del Sol bemol. En vez del Fa sostenido, como que enreda la lectura de la cosa, cuando es mucho más sencillo. Ok. Entonces, en el trombón, en Compact 24, debía hacer el sostenido también. Sí, no. Eso es... Por eso, hay un montón de detallitos así que deberían... Sí, pero más para ir leyendo esa artesanía de una vez, que es bastante. Pues es que... Otra vez, Re Sol bemol, ¿verdad? Es mucho más fácil leer Re Fa sostenido que Re Sol bemol, ¿cierto? ¿Verdad? La tercera mayor, en vez de una cuarta disminuida, que se ve muy raro. ¿Verdad? Es complicado. Claro. Pero, digamos, el Compact 24 está en lo correcto yo. Voy, voy. Del trombón, ¿verdad? Compact 24 del trombón. Aquí. Eso la tuvo. Arriba, arriba. No, eso está bien. Sol, A, B, Sol, A, Re. ¿Está bien? Porque es... Porque es la bemol, y si lo vas a repetir acá, y no tienes que cambiar de Sol, su lo que tienes tenido. ¿La tuvo? Vamos a hacer de muy bemol, la bemol. Está bien. Eso es. También queda bien. Porque queda claro. No hay que cambiar. No hay que cambiar nada, ¿eh? Ok, ok. No hay que cambiar. ¡Vac天 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para que lo podamos oír. No, no, no lo había visto. Bueno, aquí las cuerdas siguen fuertes. Voy a poder piscicato. 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 Amén. 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 Lo que me pasa es esto, aquí tenemos como una, una, como una micro recapitulación, o sea, como una especie como de recapitulación un poquito diferente, ¿verdad? Aquí va el tema, ¿verdad? Y lo que me pasa es que el material inmediatamente, que le precede inmediatamente, también tiene el tema, pa, tira, pa, pipipom, para ver a ti, este, el tema va aquí. Entonces, de alguna manera me está matando un poco, porque aquí viene de una cosa que, o sea, de otro lugar, ¿verdad? Ahí viene otro lugar. esto suena como recapitulación pero no es la verdadera es aquí la verdadera es aquí deberíamos brincarnos directamente ahí yo digo que es mejor porque al final son solo cuatro compases y no estamos quemando es mucho más sorpresiva esta entrada que esta mucho más hagámosla más de lo mismo y la verdad es algo distinto un poquito por atrás aquí ok bien, pero entonces esto no puedes tirarlo tan bajo, además esta nota yo no estoy seguro que puedo hacer esta nota que está aquí al final no puedes tirarlo tan bajo y brincar tan a lo oeste entonces tenemos una octava más arriba ¿qué pasa si lo dejamos en el silencio absoluto? ¿sin esto? no, no, no lo último que es no me gustan los silencios abruptos pues eso la posibilidad es que rellenese el espacio este con con notas con notas primero tirar esto octava arriba y después lo rellenamos y rellenamos eso como una escalita este octavo arriba aquí entonces este la, mi, fa, mi, mi, re la, mi, fa mi, fa, sol, la ¿ves? calza y ya, ahí tenemos la escalita para llegar ahí, entonces vamos a ver ok Sí, vamos a ver. Y así queda como más secuencial. 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 Ok. Ok, siento que esta entrada de acá... Aquí, que es como... Cuando el tema como que se reafirma, ¿verdad? Siento que la armonía debería ser más... Debería ser más brillante o sorprender más o algo... Antes de esta entrada acá. Porque se puso como... O sea, vamos a ver. Se escureció y siguió oscuro. Sí, correcto. Y antes de llegar a este de acá, aquí se pone todavía más oscuro, ¿verdad? Entonces... Pero digamos, usted podría hacer una cuestión de disposición de las octavas. No estoy seguro, no creo que no es octavas. Creo que es... Creo que es armonía. También lo que pasa es que aquí vuelve a repetir un poco el... ¿Cómo se llama? Un esquema armónico que venimos acá con el la bemol y con esto, ¿verdad? Entonces, esto se siente... Pues, o sea, siento que tiene que ver... Que el proceso para llegar de aquí a aquí... Estos compás se quedan acá, estos de acá... Podría ser más... O sea, es que aquí... Cuando llegamos acá, aquí como que revienta. Es una especie como de clímax extraño, anticlímax, ¿verdad? De solista. Pero entonces, hace falta como que... O rematar, o irse a un lugar más oscuro. O esconder. Este... O sea, es más oscuro. Y aquí es donde se siente como que... Como que... Como que está... Y si hacemos la fórmula... Es que lo típico que hacemos... Compás 46... Do, fa, do, fa, re, do, la, fa... El lugar, do, fa, re, la, da, pa, ra, ra, ra... De pasar de 46 a 50. Me parece que está siendo muy... Haciendo muy... Ok, aquí, al forte. Sí. Pasar 46... Si, 47... Exactamente. Me parece que podría funcionar. Está muy largo, sí. Más prescrito, ¿verdad? Pero entonces, esto tiene que ser como más climático. Este... Esto puede ser octavo arriba. Ese, pues, yo... Usted me dirá, pero yo le voy a ir para oír algo, ¿verdad? Pero yo a las trompetas también. Pero me parece más prescrito, ¿verdad? Menos pesado. Sí. Así, para no hacer el sí sobre el gudo, si no, vamos a tenerlo ahí. Y este... Do, fa, re, do, la... Y esto es un... Es que la... El va, el va, el va, el va, no es tan rico ahí. Es que puede ser aquí. Para que baje más. Para que baje más normalmente, digamos. Igual lo en cuenta de hecho, ¿verdad? No, sí, ya no hay problema. Y ahí, ya está, ya vamos. Es una frase. Y aquí también debería... Aquí ya los... Las cuerdas deberían hacer algo. Acá... Para terminar el acorde. Sí, sí, ya. Ya entendí. Volvara, tal vez, este octavo arriba. Los dos octavos por arriba. Este, algo así, este, y... Ah, no, pero es que en realidad quería hacer esto. Ah, no, no. Sí, está bien. Es que es el trombón. Esta trompeta. La trompeta, la invirtió. Es la trompeta en la viola y el trombón en la piel. Igual solo vimos datos al principio, ¿verdad? Hay varias octavas, algo así. ¿Verdad que el trombón se asignió? Nada... Des... Este, podría ser, este, con, con esto, con. Entramos, estamos hablando. Entramos, estamos hablando. Entramos, estamos hablando. Ok, aquí, este, aquí quedaría mejor, por, por, por tesitura, que el trombón haga el do si la fa y que el, y que la tu haga el sol fa mido. Aquí. Este, o sea, voy a copiarlo aquí y lo voy a pasar ahí arriba. Ok, porque, sí, porque estás esforzando a la tuba. Ya, 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 lo entendí. Se traslapan las dos. Ok. 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 Ya, ya, lo hice. Ok, por ahí va la cosa. Este, habría que, habría que pegarle la revisada y la limpiada, ¿verdad? A las, a los seis. Porque, para que haga claro, en el compás 39, de ahí, ese que estaba, que le hicimos el slash. Esos tresillos quedan así o lo paso a seisillos? Sería mejor seisillos. Sí, seisillos. Seisillos. Sí. Ok. Vamos a tener que buscar a la sombra, a ver cómo resuelvo eso. Sí, pero. Porque ese sería igual para todos, lo más que está atrás también. Correcto, para todos. O sea, pero una, una vez que lo tienes, una vez que tienes el seisillo, lo copias y cambias las notas, nada más. Este, el, el. Por ejemplo, compadre, ¿qué dices? También. Sí, sí. Este, y, 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 y lo que habría que ver muy bien es, sí, ver, este, que la, que la, la lógica de la, de la, de la frase, ¿verdad? Este, eh, ¿verdad? Lo de los demoles, los sostenidos. Sostenidos. ¿Qué es lo que, qué es lo que mejor funciona? A veces, ahí, ahí le pongo el sostenido, entonces, ahí me atento, se quita, se quita el lado de memoria, el lado de cuadro, que es como que estorba, ¿verdad? Entonces, este, hacer eso por todo lado. Este, el, yo lo que hago, o sea, este, tienes que ver si te funciona tu teclado, yo lo que hago es, si estoy en el Speedy y, y escojo la nota que es, lo único que tengo que hacer es ponerla en, en, ¿cómo se llama? En, apretar el número nueve. ¿Cómo se llama? ¿La carga, perdón? El número nueve. El número nueve me da la enarmonía. Ok, número nueve. Entonces, es una manera fácil de describirlo. Otra, lo imagino que vos tenés otra, pero, pero con solo eso, uno ya, uno ya va cambiando, este, las, este, ahí. Igualmente, sí, el sostenido al lado. Sí. Es una octava baja, de hecho. Esto es mi, 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 fa, fa, sol. Ah, este es que sí, demón. Entonces, mejor lo dejamos. Este queda mejor así. O, sol, si, si, do. Mi, este es un mi natural. Ok, perdón. ¿Esto qué es? ¿Por qué sale? Re sostenido. No, no, ¿qué tal? Mi bemol. Ah, bueno. Lo estoy haciendo mi bemol. Este, esto puede ser un do sostenido, do sostenido, ahí va. Esa es. Usted tiene que buscar la forma en que se vea más. Más el teléfono. Sí, que, que, que tenga, la regla es, cuanto menos alteraciones tiene mejor. Sí, claro. ¿Ves? Entonces, este, el, 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 por ahí va la cosa. Ok, en cuanto a la cuestión de la estructura, eso ya vamos desempeorando, ¿verdad? Ya está bastante más cerca del asunto. Está bastante más cerca. Yo diría que le falta como, o sea, yo diría que ahora falta como limpiar todo esto y después una, una, una vez más a la estructura y ya, y ya, y ya salimos de esto. Ok. Eh, bueno, ¿Usted es de los que quiere ir terminando concretamente durante la pasada cualquier otra cosa? Sí, para, para ir amarrando, para, ya sabes, ir haciendo, poniéndole, y poniéndole check acá, a las piezas. Es un quinto que vayas avanzando con otros, pero ya, ya vamos dejando, ya decimos, bueno, ya este primer, ya este movimiento ya está listo, ya sabemos que está listo, ¿verdad? Para, para. Entonces, este, voy a tratar de terminar este, como igual, yo sigo avanzando con los demás, pero nos tocará revisar todo. Sí, 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 sí. No, ya, yo creo que ya la próxima, la próxima ya podemos terminar con este. Este, por lo menos ya, ya dejarlo bastante listo. Yo voy a entrarle esta vaina, por ejemplo, que es el retroslash, exactamente. Pero ya está hecha en la, ¿qué sí? Anterior, la seguía. Ese, es muy bien. Es más artesanal que otra cosa. Ajá. Bueno, entonces me envío a su porfa, y que al terminar de revisar. Claro, claro, entonces te voy a, te envío también la, la, vamos a hablar de grabar ya, creo que ya.